Esto es Pixa Inteligente, y en el episodio de hoy, de una hora de duración, les mostraré algunos momentos emocionantes de animales captados por las cámaras. Cacerías aborígenes de elefantes, búfalos, leones y serpientes, batallas de cocodrilos, gatos salvajes y primates, ingeniosas trampas para depredadores y plantas que comen animales. Esto y mucho más te espera en este episodio. Siéntate, relájate y vamos. Elefante. Nuestros lejanos antepasados cazaban mamuts para obtener carne y pieles calientes. Han pasado muchos siglos, pero poco ha cambiado en algunas partes del mundo. Los pigmeos africanos cazan elefantes. No son mamuts, por supuesto, pero seguro si estos gigantes peludos no se hubiesen extinguido, los pigmeos también lucharían con ellos. Por lo general, utilizan lanzas filadas cuando cazan elefantes. Cazan en grupo. Es imposible derrotar a un elefante en solitario. Los pigmeos alejan al elefante de la manada o persiguen a un elefante solitario que se ha alejado. Mientras los cazadores distraen al gigante, uno de los pigmeos se acerca sigilosamente y le clava una lanza en el vientre o la pierna. A continuación, se puede matar al elefante en el acto, lanzándole lanzas y piedras afiladas. Hay que apuñalar al elefante con muchas lanzas para derribarlo, por lo que la lucha dura mucho tiempo. A veces, la cosa puede durar días. Los pigmeos memorizan al elefante herido, lo siguen y lo agotan, hiriendo las patas del cansado gigante. Después lo descuartizan y la carne se seca o se asa. Los pigmeos no cocinan carne de elefante. Búfalo Del mismo modo, los cazadores africanos se enfrentan a los búfalos, se esconden en la espesura y esperan una manada de búfalos. La tarea principal es ahuyentar a un gigante de su manada e intentar hacerlo de forma que los demás no se den cuenta de la desaparición. Al fin y al cabo, los búfalos son muy amistosos y siempre intentan acudir en ayuda de sus congéneres. Normalmente, los aborígenes ahuyentan a los búfalos que corren al final de la manada lanzándoles lanzas. La técnica de lanzamiento de los aborígenes está perfeccionada y las lanzas están increíblemente afiladas, por lo que con un par de lanzamientos bien dirigidos pueden atravesar la piel del gigante. Y entonces ocurre lo mismo que con el elefante. El búfalo es atiborrado de lanzas y cuando el animal se debilita, los cazadores se acercan y lo rematan desde una cómoda distancia. Los elefantes y los búfalos son presas difíciles. Estos animales son grandes y bastante peligrosos. ¿Pero qué hay de la raza de un verdadero depredador, como el rey de la selva? En este sentido, no hay nada igual que a la tribu mazai, los aborígenes de África Oriental. En general, los mazai no cazan leones a propósito. Suelen cazar cuando un león ataca su territorio o su ganado. Los mazai son muy respetuosos con su ganado, ya que los animales domésticos son su sustento, por lo que los aborígenes se vengan con seña de todos y cada uno de ellos. Los mazai cazan en grupo y utilizan la lanza como arma, como casi todos los demás aborígenes. Los guerreros pueden cazar en cuanto ven a un león y pueden cazar tras él. A veces, los mazai cazan desde un terreno elevado para evitar que el león suba, y otras veces van de frente. La multitud mazai se abalanza sobre el león y le lanza lances gritando. Si el león está solo, no le irá bien contra ese grupo. El rey de la selva puede intentar atacar el muro viviente de nativos, pero será recibido a punta de lanza. Por cierto, los mazai no comen carne de caza, así que cazan leones principalmente por venganza. Bueno, o pueden quitarle la melena, la cola y las garras y se convertirán en los adornos de los cazadores. Serpientes No todos los aborígenes utilizan armas peligrosas para cazar. Los aborígenes de la tribu Irula, por ejemplo, cazan prácticamente con las manos desnudas. Lo más sorprendente es que el principal objeto de su caza son las peligrosas serpientes venenosas. Los miembros de esta tribu india no cazan reptiles por su piel o su carne, sino por el valioso veneno que utilizan en su medicina. Como es habitual, la caza se realiza en grupo, aunque a veces los Irula cazan solos. Encuentran la madriguera en la que vive la serpiente. Entonces, con un palo o con las manos, los nativos ensanchan la entrada de la madriguera. Pronto la serpiente se acerca a la salida. No le queda más que salir y entonces los nativos la recogen y la meten en una bolsa. En un día, los habitantes de Irula pueden atrapar unas 15 serpientes venenosas. Por cierto, capturan sobre todo cobras reales, las serpientes venenosas más grandes del planeta. Por supuesto, incluso un maestro experimentado puede ser mordido por una serpiente. Pero en este caso, los Irula tienen un antídoto. Lo fabrican ellos mismos con hojas y raíces secas. Increíble lo que pueden hacer estos grupos. El pueblo Hasda que vive en el norte de Tanzania caza de forma similar. El principal objetivo de estos nativos son los puercoespines. Estos roedores espinosos viven en madrigueras, al igual que las serpientes. Por lo que el principio de la casa de los Hasda es similar al de los Irula. Tras encontrar una madriguera, los nativos la examinan primero con un palo. Si se dan cuenta de que hay un puercoespín dentro, ensanchan la madriguera y se meten literalmente dentro. Pueden cazar con las manos desnudas o con un palo corto y puntiagudo. Al cabo de un rato, el aborigen sale y el puercoespín derrotado queda en sus manos. Sin embargo, a veces el cazador determina la ubicación del puercoespín en la madriguera, sale y hace una segunda zapa, para que haya menos alboroto y así poder atrapar al puercoespín sin tener que volver a meterse dentro. ¿Pero por qué cazar puercoespines? Este animal es espinoso y obviamente no es adecuado para comer. Pero los Hasda no piensan lo mismo. Se han convertido en expertos en descuartizar a estos roedores y cocinarlos al fuego. Como dicen, cazar puercoespines también es inteligente. Es mucho más eficaz dedicar una hora a sacar al roedor de un agujero que esperar meses a que se coseche. Aunque muchas tribus siguen cazando animales, esto no significa que todas odien a los animales. Desde la antigüedad, los aborígenes de muchas tribus han rezado literalmente a ciertos animales y algunos todavía los honran hoy en día. Sigue con nosotros para saber más sobre los animales que los distintos pueblos aborígenes consideran sus deidades y patrones. En general, la veneración de los animales se llama zoolatría o animalismo. Todos ustedes conocen al menos un ejemplo de animalismo. Si piensan en los gatos y en los antiguos egipcios, están en lo cierto. Los gatos eran venerados en Egipto, pero no en todas partes. Por ejemplo, los habitantes de Memphis honraban al toro, con Edfu y Letópolis. Honraban al halcón, pero los gatos eran adorados en Bubastis. De ahí el nombre de la diosa Bast, que se representa con la cabeza de un gato. Vaca En la actualidad, los habitantes de las tribus indias, por ejemplo, siguen venerando a la vaca. Algunos aborígenes adoran literalmente a las vacas, aunque el culto a la vaca es una característica propia de toda la India. El respeto que los indios sienten por estas criaturas con cuernos es tan grande que cuando una vaca camina por la calzada, tanto los peatones como los coches, incluidos policías y ambulancias, le ceden el paso. Las vacas caminan libremente por las calles y los lugareños las alimentan cuando necesitan el apoyo de un poder superior para algo importante, como antes de una operación o un examen. Además, la leche de vaca se considera un producto especialmente puro y se utiliza en los rituales religiosos hindúes. Serpientes Los indios no tratan peor a las serpientes. Sí, los aborígenes como Irula las atrapan y obtienen su veneno, pero en general las serpientes son objeto de reverencia en la India. Esta actitud hacia estos reptiles tiene sus raíces en la religión. Los antiguos indios creían en los nagas, criaturas míticas con cuerpo de serpientes y cabeza de hombre. En honor a los nagas y a sus parientes más cercanos, las serpientes comunes se construyeron y se siguen construyendo templos. Las serpientes son adoradas en el otro lado de la tierra. Por ejemplo, desde la antigüedad, el pueblo Hopi ha considerado a las serpientes como símbolos de fertilidad. Los Hopi consideran a las serpientes sus hermanos y confían en ellas para que lleven sus oraciones por la lluvia al inframundo, donde los Hopi creen que viven los dioses y los espíritus de sus antepasados. Cocodrilo Los cocodrilos, a pesar de su peligrosidad, son venerados igual que las serpientes. Las tradiciones se remontan a un pasado lejano. Incluso en la época del Antiguo Egipto, los cocodrilos eran animales sagrados. Los egipcios adoraban a Sobek, el antiguo dios egipcio del agua y del desbordamiento del Nilo, que estaba asociado a los cocodrilos. Los egipcios creían que repelía las fuerzas de la oscuridad y que era el protector de los dioses y las personas. La tradición aún persiste. Las tribus de África Occidental consideran a los cocodrilos como dioses. Por ejemplo, tanto los aborígenes como la gente común de Mauritania, que conviven con los cocodrilos de África Occidental, los protegen y conservan. Esto se debe a su creencia de que no solo los cocodrilos necesitan el agua, sino que el agua misma necesita a los cocodrilos. Por eso, si ellos desaparecen, el agua también lo hará. Los cocodrilos son muy venerados en Burkina Faso y Ghana. Incluso hay estanques que albergan cocodrilos sagrados. Para los lugareños, estos reptiles son una especie de detector de mentiras. Si se sospecha que alguien ha hecho trampa, se le pide que se acerque al borde del estanque. Los nativos están seguros de que los cocodrilos se abalanzan sobre el mentiroso y no hacen daño a la persona honesta. Oso. Fuerza increíble. Potencia. Velocidad. Imprevisibilidad. Estas cualidades del oso han sido fuente de asombro y respeto durante siglos. No es de extrañar que desde la antigüedad los osos fueran venerados por muchos pueblos y tribus. Incluso en la antigua Rusia había una especie de culto al oso. El oso también es venerado en nuestra época. Por ejemplo, los Ebenks, el pueblo indígena de Siberia, veneran al oso llamándolo abuelo o antepasado. Los etnógrafos han observado repetidamente las fiestas del oso de los Ebenks con danzas redondas, canciones y oraciones. Muchas tribus indias, así como los pueblos que viven en Alaska, sienten temor por los osos. Para todos ellos, el oso es, si no una deidad, al menos un animal sagrado. Algunas tribus de África veneran y adoran a los cocodrilos, pero los siguientes protagonistas de este episodio no comparten sus sentimientos. Leones y tigres, hipofótamos y elefantes, nutrias e incluso un gato doméstico. Todos estos animales no mostraron ningún respeto y pusieron espectacularmente al reptil en su lugar. Leones Uno de los adversarios más peligrosos a los que puede enfrentarse un cocodrilo es un león. Ambos animales son depredadores de primer orden, pero se conocen muchos casos en los que los leones han conseguido ganar una pelea con el reptil. Por supuesto, en tales situaciones, las formidables depredadoras de la sabana suelen recibir una paliza. Por regla general, en una pelea violenta entre un cocodrilo y un gran felino, el primero tiene más posibilidades de ganar si la acción tiene lugar en la orilla, donde el cocodrilo puede atraer al león hacia sí y arrastrarlo al agua. Además, los cocodrilos son capaces de moverse mucho más rápido en el agua. Los leones, en cambio, utilizan toda su fuerza y derrotan a los cocodrilos más a menudo en tierra, donde pueden evadir fácilmente los ataques porque ver del agua los cocodrilos no son demasiado ágiles para reaccionar ante un felino enfurecido. En el video se puede ver como tres leones se abalanzan sobre el reptil, y parece que el juego para él se acabará pronto, porque es obvio que el cocodrilo se metió con los oponentes equivocados. Pero el animal resulta ser un hueso duro de roer, y consigue despistar a los grandes felinos y luchar contra ellos. Obviamente, el cocodrilo no consiguió comer. En el siguiente video, la manada de leones está muy ocupada comiendo, pero en el horizonte aparece otro depredador que también quiere comer. Pero esta empresa fracasa estrepitosamente, ya que la concentración de leones en un mismo lugar es descomunal. El cocodrilo se rinde y se aleja nadando. Los tigres no son depredadores terrestres menos peligrosos. Al igual que en la lucha entre leones y cocodrilos, también es mejor que los reptiles no se encuentran con tigres en tierra. No hay más que ver esta grabación. Aunque la pelea tenga lugar en territorio costero, el cocodrilo no tiene prácticamente ninguna posibilidad. A la menor oportunidad, el tigre desabalanza sobre el lomo del reptil y lo roe. Hipopótamos Las peleas entre cocodrilos e hipopótamos pueden ser extremadamente violentas. Aunque los cocodrilos tienen dientes bastante afilados, un hipopótamo puede morder y aplastar fácilmente a su oponente con la boca. No en vano se dice que los hipopótamos son los animales más peligrosos de África. En la naturaleza, el hipopótamo adulto tiene pocos enemigos, y si hablamos de varios hipopótamos a la vez, casi cualquier fuerza es inútil contra ellos. Durante una de las excursiones en el Parque del Serengeti de Tanzania, los testigos pudieron filmar un fenómeno inusual. Un cocodrilo se las arregló para meterse en medio del estanque, donde había varias docenas de hipopótamos. Evidentemente, el cocodrilo sobreestimó su poder y no tuvo en cuenta la superioridad numérica de los hipopótamos que allí vivían. El intruso fue arrojado repetidamente de un lado a otro, mordido y pisoteado. No se sabe exactamente cómo terminó la pelea, ni si el cocodrilo consiguió escapar de los furiosos hipopótamos, pero recibió una buena paliza. Es increíble lo que le pasó a este chico, ¿no? Es mejor pensar dos veces antes de meterse con estos monstruos. Búfalos ¿Crees que un cocodrilo no se atrevería a atacar a una presa del tamaño de un búfalo adulto? Te equivocas. Los cocodrilos son capaces de hacerlo con tal de conseguir su codiciado trozo de carne. Aunque atacar a un búfalo adulto es un gran riesgo para cualquier animal, tanto para el león como para el cocodrilo. Esta grabación muestra a un cocodrilo que espera el momento adecuado para atacar a una manada de búfalos que beben tranquilamente de una masa de agua o un pequeño lago. El cocodrilo consigue agarrar a la que le pasó a este amiguito, ¿no? Elefantes Definitivamente los elefantes no son el tipo de animales que se atacan cuando se tiene hambre. Todo el mundo sabe que son los animales terrestres más grandes de la Tierra. El peso a medio de un elefante africano macho adulto es de 6 toneladas. Sin embargo, esto no detiene en absoluto a los cocodrilos. Un buen ejemplo es esta grabación tomada en el río Luangwa en África. Un cocodrilo atacó a un elefante que se había acercado al río con su cría para beber agua. El depredador hundió sin piedad sus dientes en la trompa del elefante. Por un momento pareció que iba a arrastrar al elefante hasta el río. Sin embargo, el elefante se las arregló para mantenerse en pie y ganar la ventaja. Tras aceptar su derrota, el cocodrilo abrió la boca y desapareció en el agua. Testigos presenciales informaron de que la hembra del elefante no estaba muy herida y el día siguiente regresó a la misma orilla del río Luangwa junto con su cría. Y esta grabación muestra al joven elefante de pie en el agua cuando un cocodrilo lo agarra por la trompa. Los cocodrilos conocen el punto débil de los elefantes y lo suelen agarrar la trompa. Sin embargo, el reptil no tuvo en cuenta que incluso el cuerpo de un elefante pequeño es demasiado grande para ser arrastrado al agua. El elefante simplemente se deshace del atacante y se aleja. Es increíble, ¿no? De acuerdo, todos estos momentos son elegantes. Y para los elefantes, tigres, leones e hipopótamos pueden atribuirse al tamaño de los adversarios su gran poder. Sin embargo, incluso las criaturas pequeñas pueden resistirse al cocodrilo. Sigue con nosotros para ver cómo se enfrentan cocodrilos y babuinos, conocer los detalles de las batallas entre serpientes y caimanes, y ver cómo un gato doméstico sometió al reptil más peligroso. Babuinos Los babuinos son criaturas rápidas, ligeras y ágiles que se encuentran en muchas partes de África. Nunca viven solos y, en caso de peligro, los miembros de una misma tropa acuden inmediatamente en ayuda de los demás. En esta grabación vemos que un cocodrilo ha agarrado a un cachorro de babuino, pero su madre salta inmediatamente sobre el cocodrilo y no se rinde hasta que el reptil libera al pequeño. Por desgracia, el cocodrilo era demasiado fuerte. La madre se defendió, pero se marchó con el cachorro herido. En el siguiente video se puede ver una tropa de babuinos intentando dominar a un cocodrilo. Observen que no todos los babuinos no son tan valientes o son tan valientes como para saltar sobre el reptil, pero algunos son más decididos que otros. Una vez que se silvestre, los jabalíes son animales fuertes, omnívoros y, sobre todo, bastante rápidos. En caso de ataque, los colmillos de los machos adultos pueden causar graves heridas. ¿Pero tiene un jabalí alguna posibilidad de ganar una pelea si se encuentra con un cocodrilo en un su camino? Ya he dicho que el cocodrilo es bastante fuerte si el enfrentamiento tiene lugar cerca del agua, pero en tierra sus posibilidades son mucho menos. En este video, el cocodrilo sale del agua hacia la orilla y se acerca sigilosamente a los cachorros de cabalí, que están paseando tranquilamente. El cocodrilo parece poder agarrar a uno de ellos y escapar, pero los adultos acuden al rescate e impiden que el cocodrilo se acerque a los cachorros. El reptil no tiene más remedio que tumbarse y no moverse. Increíble, ¿no? Pitón Las pitones pueden someter a presas enormes, se envuelven en anillos alrededor de su presa y empiezan a estrangularlas. Así que elegirlas como presas es una aventura peligrosa, pero a los reptiles con dientes eso no les importa. Esta grabación muestra a una pitón y un caimán luchando en el agua. Sin embargo, parece más un balete acuático que una pelea, ya que los animales bucean dentro y fuera del agua. La pitón se enrosca alrededor del caimán y parte de su largo cuerpo acaba en la boca del caimán, privándole así de una lucha en toda regla. Pero no parece que el caimán quiera clavar sus dientes en el cuerpo de la serpiente. Los animales parecen haberse metido en un callejón sin salida en esta lucha. Pero las últimas tomas son una auténtica pasada. Mira esto. Las imágenes muestran a una pitón intentando tragarse a un cocodrilo vivo. El reptil hace repetidos intentos por liberarse, pero el agarre de la serpiente es tan fuerte que casi no hay posibilidad. En un momento dado, el cocodrilo casi logra escapar del abrazo, pero la pitón sigue teniendo la sartén por el mango. Según testigos presenciales, la agotadora batalla duró cinco horas. Fue algo bastante largo, ¿no? Es increíble lo que pueden hacer estos animalillos. Nutrias A primera vista, las nutrias parecen animales encantadores e inofensivos, pero esto es solo a primera vista. En realidad, son criaturas bastante poderosas que pueden hacer frente a muchos animales. ¿Qué pasa si un cocodrilo se pelea con una nutria? Podría decirse que el cocodrilo ganaría sin duda alguna, pero resulta que no es así. Este video capta a las nutrias de Singapur atacando a un cocodrilo en masa. De este modo, lo alejaron de su hábitat. Estas criaturas aparentemente simpáticas actuaron con bastante claridad y coherencia, lo que no deja de sorprender. Lo que hace la ayuda en equipo, ¿no? En la unión está la fuerza, como dirían. Gatos Sí, sí, así es, gatos. Gatos domésticos, no los grandes gatos de los que hablaba antes. Suele que ver la forma en la que el animal de este video se enfrenta al cocodrilo. El reptil se vuelve bruscamente hacia el gato, pero el peludo temerario, si sea, se levanta, asusta al cocodrilo y lo mira con orgullo, sin olvidarse de darle una bofetada. Ese es el poder del gato en acción. Ese es mi amigo. En este video, el amigo de cuatro patas parece hipnotizar al cocodrilo para que abandone su territorio lo antes posible. Tras unas cuantas bofetadas, el cocodrilo no se atreve a quedarse más tiempo, y al darse cuenta que se ha metido con el tipo equivocado, se marcha. No solo los reptiles tienen días malos, incluso los reyes de la selva pueden ser derrotados por las criaturas más aparentemente inofensivas. Las desafortunadas peleas de los leones con los búfalos, los hipopótamos, las mangostas y los perros se repiten en este episodio. Mangosta Hace unos años, un fotógrafo de fauna salvaje filmó un inusual encuentro entre una mangosta y cuatro leones en la Reserva Nacional del Masai Mara, en Kenia. Afamado parque, ¿no? Parece que no hay nada de qué hablar. Incluso un león no tendría problemas con un animal tan pequeño, y mucho menos con toda una manada. Pero no hay que subestimar a la mangosta. No hay que olvidar que su destreza le ayuda a vencer a serpientes venenosas. La mangosta, al darse cuenta de que no había retirada, empezó a gritar a sus enemigos, y luego decidió atacar directamente y se abalanzó sobre uno de los leones. Los depredadores claramente no se esperaban el ataque y se confundieron, permitiendo que la mangosta se escapara. Después de que los depredadores se reunieran en la morada de la mangosta, esta no se quedó tranquila, sino que volvió a salir gritando ensordecedoramente a los leones y abalanzándose sobre ellos, una y otra vez con una mirada muy beligerante. Los desconcertados depredadores incluso empezaron a retroceder mientras intentaban agarrar a la mangosta. Un león abofeteó a la atrevida mangosta con su pata, pero eso no sirvió para calmar al valiente animal. Al final, la bestia consiguió escapar ilesa de nuevo. Perro. Todos los caninos son depredadores, y los perros no son una excepción. Pero no hay dos depredadores iguales. Un león debería ser capaz de enfrentarse a un perro sin ninguna dificultad. ¿O no? Resulta que no es tan sencillo. Hace unos años se grabó un video inusual en Tanzania, mientras a un león y a una leona acercándose a un perro que ladra con fuerza les llama la atención. Según el camarógrafo, el perro distrajo a los felinos con sus ladridos mientras se apareaban. Es un buen argumento para patear el perro en la cara, pero el perro no quiere ser golpeado. Pero ahora se pone mejor. De repente, ataca al león. El gran felino aturdido retrocede ante la furiosa embestida de un adversario muy inferior. ¡Y retrocede! En algún momento el perro pierde el interés por el león y se va por su cuenta. El león no alcanza al perro. Lo único que hizo ese día fue ponerse en evidencia ante la hembra. La hembra debió irse con otro león después. Cebra. La cebra es uno de los manjares favoritos de los leones. Por regla general, los leones tratan con estas criaturas rayadas sin ningún problema. Pero no creas que las cebras son completamente inofensivas. Son muy capaces de enfrentarse incluso a los reyes de la selva. En estas imágenes vemos a una leona al acecho. La depredadora vio una manada de cebras cerca y se lanzó al ataque. Las cebras se dispersaron al ver a la leona, pero eran tantas que el depredador tenía que atrapar a alguien. Y así sucedió. Cuando la nube de polvo se despeja, vemos a la leona tumbada de espaldas. Ha agarrado a una de las cebras y la sujeta con fuerza. Pero la cebra no está dispuesta a rendirse. Pronto consigue liberarse. Huyendo incluso consigue golpear a la leona un par de veces. El depredador se queda sin cena y se ve obligado a admitir su derrota. Abandona el campo de batalla deprimido. Jirafa. Las jirafas, a diferencia de las cebras, no suelen ser presas de los leones porque son demasiado grandes y no les resulta fácil abatirlas. Sin embargo, los leones sí cazan jirafas y a veces lo hacen con éxito. Pero no siempre. Hace un par de años, unos turistas filmaron un interesante episodio en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Una manada de leones atacó a una jirafa que parecía ser una presa fácil para los depredadores. La jirafa vio a los grandes felinos y empezó a correr. Este momento no fue captado en video. Pero el acontecimiento cumbre fue captado por cámaras. Los leones alcanzaron el alto gigante y lo rodearon. Algunos agarraron a sus patas y una de las hembras consiguió saltar sobre la espalda de la jirafa y agarrarle el cuello. Pero la jirafa no se rindió tan fácilmente. Siguió avanzando a pesar del kinet y de los leones que se arrastraban tras de ella. Colgados de sus patas, al parecer la leona que la había encillado no había conseguido infligirle un mordisco lo suficientemente doloroso. Los depredadores que atacaron a la jirafa desde abajo tuvieron poco éxito. El enfrentamiento terminó en empate. Los leones dejaron en paz a la jirafa y se dedicaron a sus asuntos, mientras que el largo gigante siguió prudentemente el camino contrario. Hipopótamo Los hipopótamos no suelen ser cazados por leones. Sería aún más difícil que en el caso de las jirafas. Ya lo creo. No es tan fácil acabar con un animal de tantas toneladas. Sin embargo, la relación entre estos animales no es la más cálida. A veces, los leones molestan a los hipopótamos. En este video podemos ver, por ejemplo, cómo una leona se acerca sigilosamente a un hipopótamo, que está descansando. Es difícil decir que se trata de un ataque, pero la leona definitivamente ha llevado las cosas demasiado lejos, clavando su hocico en el gigante. Al hipopótamo, por supuesto, no le gustó. Saltó en un instante, alcanzó a la leona que ya se había dado cuenta de que se estaba metiendo en el cuenol oponente equivocado, y le mordió la cabeza. Solo por un milagro, la leona consiguió morder al hipopótamo en la boca. El gigante se soltó y el depredador consiguió escapar. Un poco más y no quedaría nada de la cabeza del gran felino. Te terminaste salvando esta vez, leoncilla. Búfalo Y tenemos otro gigante africano. Los búfalos son criaturas poderosas, pero incluso estos grandes toros suelen ser presa de los leones. Esto es especialmente común en el Parque Nacional Kruger. De ahí procede este video. Según el camarógrafo, los leones acecharon al toro durante unos 45 minutos. En un momento dado, los leones decidieron atacar al búfalo agarrándolo por la espalda. El búfalo consiguió defenderse, pero uno de los leones continuó la caza, agarrando de nuevo al búfalo y dejándolo caer al suelo. Uno de ellos corrió hacia el gran felino, lo levantó con sus cuernos y lo lanzó por los aires. Por si fuera poco, el toro pinchó al león con sus cuernos un par de veces y luego lo levantó sobre sí mismo. Al parecer, todo eso terminó dando bastantes frutos, si me lo preguntas. Esa fue suficiente. El león huyó y, al parecer, no volvió a atacar al búfalo. Tejón de la miel Si no sabes qué es el tejón de la miel, puedes pensar que es un animal inofensivo que suele ser cazado por depredadores. En realidad, el tejón de la miel es el animal más intrépido, loco e impenetrable del mundo. No le cuesta nada luchar contra una serpiente venenosa, porque el veneno no afecta a los tejones de la miel, devorar un escorpión vivo o en entablar combate con leones. Y sí, escuchaste bien, leones. En esta grabación vemos a seis leones enfrentándose a dos tejones de la miel. De los seis grandes felinos, cuatro eran jóvenes. Los cachorros de león se abalanzaron sobre uno de los tejones de la miel, pensando que era una presa fácil, pero no lo era. Fue como si el tejón de la miel no sintiera nada y empezara a luchar por sí mismo. Las leonas madre acudieron a ayudar. Agarraron al tejón de la miel, empezaron a hacerlo rodar por el suelo y a desgarrarlo, pero no sirvió de nada. El tejón de la miel se ha liberado, ha seguido luchando como si no hubiera pasado nada y ha conseguido morder también a una leona. Los seis gatos tomaron la única decisión correcta. Alejarse de un monstruo tan poco matable. Los leones no son los únicos animales del planeta que a veces atacan a los adversarios equivocados. Lo mismo ocurre con otros animales. Dejemos de lado a los reyes de la selva y analicemos estos casos. Permanezcan atentos. En la segunda parte de este episodio te mostraré lo que ocurre cuando otros animales atacan o se abalanzan sobre los adversarios equivocados. Veamos un poco más a los grandes felinos. Pero primero pasemos de África a Sudamérica. Allí viven los jaguares, pariente de los leones y uno de los felinos más grandes y peligrosos del mundo. En la dieta de los jaguares se han detectado al menos 87 especies de animales. Parece que el jaguar puede enfrentarse a cualquier animal, por no hablar de un oso hormiguero, pero no siempre ocurre. Este video grabado por turistas en Brasil muestra a un jaguar acechando en una charca para atacar a un oso hormiguero gigante que bebe del río. Está muy saciado, ¿no? El jaguar está a punto de abalanzarse sobre el lomo del oso hormiguero, pero no lo hace a tiempo. El oso hormiguero se da la vuelta y la caza termina allí. El jaguar deja que el oso hormiguero se aleje. Solo lo ve con una mirada. Puedes decir que el oso hormiguero tiene suerte, pero juzga por herirlo gravemente con sus enormes garras. Así que el jaguar atacó al oponente equivocado en cualquier caso. O más bien estuvo a punto de atacar. Mejor aléjate, amiguito, porque no lo conseguiste. Un win para este amiguito. El oso es uno de los depredadores más aterradores y peligrosos del planeta. Casi no tiene enemigos naturales en la naturaleza, lo que significa que el oso puede matar a casi cualquier animal. Pero hay una criatura a la que ni siquiera un oso puede enfrentarse. Y es… un gato. Suena extraño, pero no lo es. Al menos un caso ocurrido recientemente hace que lo creas. Hace unos meses llegó en internet un interesante video grabado en la Yakutia rusa. Vemos como un oso pardo salvaje se acercó al lugar de descanso de unas personas. Al parecer, el depredador se sintió atraído por el olor de la comida que se cocinaba en el fuego. Pero el gigante no consiguió llegar a la comida ni a los campistas. Otro depredador, un gato doméstico, se interpuso en su camino. El gato no retrocedió, a pesar de que su adversario era muchas veces mayor que él, lo que demuestra que el oso intentaba atacar al adversario equivocado. El gato se hició con rabia al oso. No se movió y lo aplastó con presión psicológica. El oso golpeó varias veces con su pata al adversario y se levantó amenazadoramente sobre sus patas traseras. Pero al final decidió no entablar una pelea con el valiente gato y volvió al bosque. Hizo lo correcto, ¿no? Es un miedoso. Y por último, pasemos al mar. Allí viven muchas criaturas, entre ellas pulpos y tiburones. ¿Por qué criatura apostarías si se produjera una pelea entre ellos? Seguro que muchos de ustedes apostarían por un tiburón. Pero en el mundo animal no es tan sencillo. A veces un pulpo puede ser más peligroso que un depredador con dientes. Por ejemplo, aquí vemos un video grabado con una cámara submarina. Un tiburón de arrecipe, un pez bastante peligroso, nada junto al pulpo gigante. El pulpo soltó tinta hacia el tiburón, desvió su atención y empezó a envolver con sus tentáculos a la criatura dentada. Aunque el tiburón se resistió, el pulpo no aflojó su agarre e impidió que el tiburón abriera sus mandíbulas. Al final, el depredador se convirtió en toda la víctima. Mientras que muchos animales utilizan formas primitivas y probadas para cazar, algunos crean e inventan trampas en toda regla que les permiten atrapar a sus presas con facilidad. Desde la trampa de la hoja de la araña hasta el usual cebo de la tortuga depredadora. Estas y otras interesantes trampas para depredadores, así como geniales batallas entre animales captadas por las cámaras, se encuentran en este episodio. Margey. Conozcan a un miembro de la familia de los felinos del que no solemos oír hablar, el Margey. Este simpático depredador se parece a un mini leopardo, pero este gato moteado de cola larga es un primo más joven de los elote. El Margey vive en los húmedos y densos bosques de hoja perenne de Sudamérica y Centroamérica hasta México. El Margey no le importa comer ratas, ardillas, arigüellas, pequeños animales con plumas e incluso pequeños monos. Pueden cazar tanto en el suelo como en las copas de los árboles. En los árboles se sienten como peces en el agua. Pueden saltar hábilmente de rama en rama. Sus patas traseras pueden girar 180 grados en el tobillo. Esto ayuda a estos felinos a mantenerse seguros en la copa del árbol, incluso colgados boca abajo, mientras que las extremidades delanteras pueden estar completamente libres. El tigrillo es muy inteligente y astuto y su caza es bastante sonora o vocal. Las tácticas de caza de estos gatos han sido advertidas por los biólogos. Observaron a un gato de cola larga cazando a un grupo de ocho tamarinos. Al acercarse al árbol donde se alimentaban estos monos, el gato salvaje comenzó a emitir sonidos similares a los gritos de las crías de tamarinos. Al oír a los gritos, los monos bajaron del árbol y fue en ese momento cuando el tigrillo intentó atacar. Y aunque el intento no tuvo éxito, los científicos se dieron cuenta de esta ingeniosa táctica de caza. Y ahora nosotros también lo sabemos. Tortuga mordedora de caimán. La tortuga mordedora de caimán es un gran individuo de tortugas de agua dulce que se encuentra en lagos, ríos y pantanos del sureste de Estados Unidos. Aunque la tortuga tiene una poderosa mandíbula y grandes garras, este depredador es una tortuga y por lo tanto no puede desarrollar una gran velocidad para perseguir a su presa. Además, esta tortuga no puede ni siquiera esconder la cabeza en su caparazón. Por lo tanto, utiliza un método de caza muy inusual. Puede permanecer inmóvil en el fondo fangoso con la boca bien abierta, por lo que parece una piedra inofensiva. La tortuga tiene un apéndice en la punta de su lengua rosa brillante que se parece mucho a un gusano. Con este apéndice, comienza a atraer algunos peces crédulos. En cuanto a la víctima se acerca a tan apetitoso gusano, la boca de la tortuga se cierra al instante. Como se dice, este reptil acuático lleva literalmente todas sus trampas consigo. La araña de las bolas. Resulta que algunas especies de arañas no tejen telas intrincadas, sino que utilizan técnicas más ingeniosas para atrapar a sus presas. La araña de las bolas es una de ellas. Recibe su nombre de las bolas, un arma arrojadiza que consiste en un cinturón o un conjunto de cinturones a cuyos extremos se atan piedras redondas envueltas en cuero. La araña atrapa a su presa con un dispositivo similar, que balancea en el aire. Se trata de una bola pegajosa en un hilo largo y delgado. Por regla general, dicha bola o gota no supera los 2,5 milímetros de diámetro y está formada por una mezcla de una sustancia venenosa pegajosa e hilos retorcidos cubiertos por una capa de líquido menos viscoso. ¿Qué criaturas caen en esta intrincada trampa? La bola pegajosa que cuelga del extremo del hilo que sostiene contiene sustancias químicas especiales producidas por el propio cuerpo de la araña. Emiten un olor específico, que es liberado por las polillas hembras. La polilla macho es engañada y vuela hacia la fuente del atractivo olor. La araña, al ver a la víctima, comienza a balancear su lazo como un vaquero. La araña golpea con acierto y la polilla, engañada, se pega firmemente a la bola. Después, solo queda acercar a la víctima, enredarla en hilos y comenzar la comida. Gusanos de peluche Se trata de invertebrados terrestres amantes de la humedad que pueden encontrarse en los bosques tropicales del hemisferio sur. Se llaman oncichopora, o gusanos de terciopelo. ¿Por qué de terciopelo? Porque la superficie de su piel está cubierta de pequeños pelos y si uno quiere pasar un dedo por el cuerpo de este, parecerá que estás tocando terciopelo. Si el gusano de terciopelo ha visto a su presa, no intentará alcanzarla. Es extremadamente lento y sin prisa. Por ello, la naturaleza le ha dotado de un mecanismo muy astuto. Para atrapar a su presa, el gusano de terciopelo la inmoviliza con una mucosidad especial. Es lógico. ¿Con qué otra cosa podría hacerlo? Busca las presas potenciales al amparo de la noche y las encuentra gracias a las corrientes de aire que crean los pequeños insectos descuidados cuando se mueven. El gusano de terciopelo tiene unas glándulas especiales cerca de la boca, de las que libera mucosidad hacia la víctima. Los gusanos hambrientos no suelen perder el tiempo en todo tipo de preliminares y proceden inmediatamente a utilizar el moco. Un solo disparo suele ser suficiente para subir completamente a la víctima y con esta sustancia viscosa acabarla. El moco se solidifica, la víctima no puede salir de él y pronto se encuentra comido por el gusano. Así de fácil. Hay tantas maneras de atrapar a una presa codiciada. Tienes que estar de acuerdo con que las trampas para animales son realmente sorprendentes. Pero no menos asombrosas son sus épicas e interesantes peleas que fueron captadas por cámaras. Leones y hienas. Los visitantes de un parque nacional de Sudáfrica fueron testigos de cómo una hiena era emboscada por leones. La hiena se dirigía al agua con bastante descuido y, por supuesto, no se dio cuenta de los depredadores. La hiena quedó atrapada. Sin embargo, la hiena se dio cuenta rápidamente de lo que ocurría. Se dio la vuelta y huyó. El animal era más rápido que sus perseguidores, que finalmente abandonaron la persecución. Por cierto, la velocidad máxima que pueden desarrollar las hienas es de 60 a 65 kilómetros por hora. En el caso de los leones, esta cifra es más alta, unos 80 kilómetros por hora. Sin embargo, los grandes felinos no se esforzaron demasiado en este caso. En la reserva de casa Masai Mar de Kenia, un clan de hienas ataca una leona. Sin embargo, no fue la mejor solución, porque sus parientes femeninas acudieron al rescate del felino depredador. Los turistas filmaron la impresionante batalla. Primero, un grupo de una docena de hienas se abalanzó sobre la leona. La violenta luchó durante unos 30 segundos y casi consiguieron derrotar al depredador. Sin embargo, los refuerzos felinos llegaron a la leona a tiempo. Evidentemente, las hienas tenían la superioridad numérica. Sin embargo, no hay que olvidar con qué criaturas se metieron. Las leonas lograron dispersar instantáneamente al clan y salvar a un miembro de su manada. Tigre y mono. En la India, un tigre intentó coger un mono de un árbol y quedó atrapado por su propio deseo. Las imágenes muestran al tigre trepando por las ramas para acercarse al mono sentado en la corpa del árbol. Pero sus intentos fracasaron estrepitosamente. En el momento en el que el tigre está a punto de abalanzar sobre su potencial presa, el inteligente mono simplemente salta a otra rama. Como resultado, la criatura rayada pierde el equilibrio y cae al suelo. Tras la caída, el tigre finge que no ha pasado nada. Es como si se supone que es… y solo está descansando. Leopardo y Facocero Aquí tenemos otra escena espectacular con un desenlace inesperado. En el Parque Nacional Kroger de Sudáfrica, unos turistas presenciaron el ataque de un leopardo a un jabalí. En realidad, el felino iba a atacar al impala, pero algo salió mal y el depredador descubrió la madriguera en la que se escondía el facoquero. Este individuo de la familia de los suidos es una presa más difícil que el impala. Pero al parecer, el hecho de que sea más macizo y por tanto más nutritivo hizo que el gran felino renunciara al impala. En cuanto al jabalí salió de su madriguera, el leopardo atacó. El jabalí chilló para que todos lo oyeran. Probablemente podría haber terminado para él, pero llegó el momento de un desenlace inesperado. Una hiena apareció de la espesura. El leopardo vio al competidor y perdió el control de la situación por un segundo. El jabalí se aprovechó de ello, se soltó y escapó. León y leopardo El leopardo dormitaba plácidamente en el terreno elevado, cosa que no debería haber hecho. Debería de tener mucha sed con el calor y estaba soñando su décimo sueño, pero un león apareció en el horizonte. Caminó decididamente en dirección al leopardo dormido sin perderlo de vista ni un momento. Aquí el león ya está a la distancia de una pata extendida. El leopardo se despierta bruscamente unos instantes antes de la acometida del león. Al darse cuenta de que no hay posibilidad de ganar, el leopardo se limita a huir del rey de la selva. Y con razón, el león es más grande. Pájaro carpintero y serpiente Se puede ver que una serpiente se ha metido en el hueco del árbol del pájaro carpintero de pico pálido. Seguramente podría haber huevos o incluso polluelos. El pájaro carpintero comenzó su ataque. Comenzó a picotear al depredador que había invadido su hogar. En algún momento, la serpiente agarró firmemente el cuello del pájaro, pero no fue posible sujetar al pájaro carpintero. El pájaro no se rindió y siguió queriendo hacer algo, pero en vano. Al final, sus fuerzas se debilitaron y salió volando. Pero no fue una pérdida. Un oponente inicialmente superó al pájaro carpintero en muchos aspectos. Conejo y serpiente Aquí tenemos otra batalla épica en la que participó una serpiente. Esta vez lucha con un conejo hembra. La madre consiguió ahuyentar al reptil de sus crías recién nacidas. El animal, de hecho, estaba en una situación crítica y demostró un verdadero heroísmo. El conejo no solo se abalanzó sobre la serpiente, que se sentaba descaradamente en su nido, sino que siguió atacándola con la misma audacia y agresividad. El reptil tomó la decisión correcta cuando empezó a arrastrarse para alejarse de la escena. No solo las hembras de conejo son capaces de realizar acciones locas. Por ejemplo, los primates se comportan igual de heroicamente si sus crías se ven amenazadas. Los babuinos arrebatan un bebé de la boca del cocodrilo, atacan a un leopardo y roban cachorros de león. ¿De qué más son capaces los primates? ¡Averigüémoslo! Babuinos Los babuinos son uno de los principales monos de África. Son primates con relaciones sociales muy desarrolladas que nunca viven solos. Poden haber hasta 80 individuos en una tropa de estos primates. Los miembros de la tropa viajan, comen y duermen juntos. No es de extrañar que los depredadores rara vez ataquen a los babuinos, ya que solo los más valientes se enfrentarán a semejantes hordas. Además, los babuinos son intrépidos y astutos. Roban cachorros de león para acabar con ellos. Si estos primates pudieran hablar, explicarían a sus acciones de la siguiente manera. Si no matan al cachorro de león, en un par de años, éste se convertirá en el rey de la selva y será una amenaza para ellos. ¿Estás hablando de un león? Los leones comen carne como la nuestra. Pero es tan pequeño. ¿Pero crecerá? En general, a los leones no les gustan los babuinos, incluso les tienen miedo. Los cocodrilos, en cambio, no tienen mucho miedo de los babuinos. En esta grabación vemos como una tropa de babuinos se acerca a la charca, a pesar del riesgo de que haya un cocodrilo en el agua. Y así fue. El cocodrilo se abalanzó sobre la hembra con el bebé y lo arrancó de su vientre. La hembra se apresuró inmediatamente a salvar al bebé y corrió hacia el cocodrilo. Luchó hasta que el reptil soltó al bebé. Finalmente el reptil soltó sus mandíbulas, pero ya era demasiado tarde. El cocodrilo había ganado la partida al bebé. Por cierto, los babuinos no solo protegen a sus bebés, defienden su territorio con la misma fiereza. No temen a nadie, ni siquiera depredadores tan formidables como los leopardos. Cuando ven a un depredador, los babuinos hacen todo lo posible por alejarlo de su hábitat. En esta grabación vemos como un leopardo sale a cazar babuinos antes de que anochezca. Ese fue un error del gran felino. Porque los babuinos no ven bien en la oscuridad. El mono aprovechó el error del gran felino y empezó a atacarlo gritando. El leopardo lo apartó de un manotazo, pero el babuino no cejaba en su empeño. Su comportamiento era demasiado agresivo. Está claro que el depredador no esperaba una respuesta así. Intentó en vano ferrarse con sus patas a una rama para no caer, pero sus intentos fueron infructuosos. El leopardo huyó avergonzado y desapareció entre la hierba. Increíble, ¿no? Deja de meterte con él. Ataque masculino Los grandes primates no suelen ser presa de los depredadores. Sobre todo cuando se trata de gorilas, los mayores simios del planeta. De hecho, no tienen enemigos en su hábitat natural, pero a menudo reciben bofeteadas de sus propios congéneres. En este video tomado de una pajarera, vemos a un bebé gorila jugando y explorando el mundo. En un momento dado, un macho corre hacia él, lo agarra por el cuello y lo arroja agresivamente a un lado. La hembra corre inmediatamente a rescatarlo. La madre se pone al lado de la cría y le indica al macho que es mejor no continuar. Tras unos segundos, se retira y la hembra toma al bebé bajo su control personal. Las peleas entre congéneres no son lo único interesante de los gorilas. Hay muchas otras cosas interesantes sobre los gorilas, y tenemos que contarlas y mostrarlas. ¿Por qué no hacerlo ahora? Sigue con nosotros para conocer mejor a los gorilas y aprender mucho más sobre estos primates. No creas que los gorilas solo se pelean con sus crías. Estos enormes primates básicamente están constantemente resolviendo cosas entre ellos, por lo que las peleas entre gorilas no son algo raro. Un gran ejemplo en este video de 2015 es que se puede ver que un gorila macho está caminando por el recinto y en un momento dado se dirige hacia el otro macho. Se va atrás de un arbusto, sale unos segundos después y el primate macho se lanza a atacar. Los gorilas luchan durante unos segundos, demostrando habilidades de boxeo y lucha. La pelea termina rápidamente y los rivales se dispersan. Este duelo fue más bien una pelea de calentamiento, o quizá fue una demostración para el público del zoológico. En general, aunque los gorilas se pelean entre sí, suelen hacerlo de forma tranquila y amistosa. Por ejemplo, pueden pelearse a medias. Hay varios fragmentos de esas peleas en internet. Como se puede ver, en esas peleas los gorilas no persiguen el objetivo de herirse mutuamente, sino que simplemente se divierten. En los humanos podemos ver más o menos lo mismo, cuando un hermano menor se pelea con un hermano mayor. Aunque las peleas juguetonas y cuidadosas son una parte importante de la vida de los gorilas, normalmente se pelean de verdad. He aquí un buen ejemplo. Estos dos machos se están peleando en serio. Se agarran el uno al otro y no van a dejar al adversario en paz. Los machos luchan furiosamente y agitan los brazos hasta que uno de ellos se rinde. Este baja la cabeza obedientemente y se retira. El ganador sigue empujando para intentar continuar la pelea, pero el gorila perdedor está claro que no va a aceptar la revancha inmediata e incluso mira a su alrededor para asegurarse de que no se pierde la puñalada por la espalda. Esta pelea fue un buen ejemplo de dominación. En general, la dominación es una de las cualidades claves de los gorilas y casi el sentido de su vida. Los machos se esfuerzan por mostrarse en todo su esplendor y confirman su condición de dominantes no solo luchando. Por ejemplo, este macho corretea por el recinto, intimida a sus congéneres, salta y simplemente demuestra su fuerza y dureza en todos los sentidos. Así es como los machos demuestran quién es el jefe y llaman la atención de las hembras. Por supuesto, todo esto va acompañado de los reconocidos golpes de pecho. Esta es probablemente la característica más famosa de los gorilas que todos conocen. ¿Pero sabes por qué los gorilas se golpean el pecho? Según un nuevo estudio, el gorila extiende su espalda y se golpea el pecho no solo para mostrar su superioridad. El gesto proporciona información sobre el tamaño real del macho, mostrando competitividad en lugar de exagerarla. Poder. Los golpes en el pecho, el esfuerzo por mostrarse en toda su gloria y el dominio están lejos de ser un alarde. Todo está relacionado con el increíble poder de los gorilas. Estos primates son muy fuertes y resistentes. Los científicos han realizado un estudio y han descubierto que el gorila es unas 10 veces más fuerte que un humano adulto, aunque algunos investigadores creen que este enorme primate es 12 veces más fuerte que nosotros. Y eso es mucho. Un gorila adulto pesa entre 150 y 200 kilogramos, y la mayor parte de este peso se debe a los desarrollados músculos del gorila. Con sus poderosos brazos, los gorilas pueden golpear a sus congéneres, lanzar troncos y levantar y mover objetos 10 veces más pesados que su peso. El gorila no solo tiene unas manos poderosas, sino también todo su cuerpo. Funciona como un ariete. Mira como un solo salto de este vicioso primate hizo que se rompiera el cristal blindado. Es mejor no meterse con un monstruo así. Contacto con los ojos. Está claro que un ser humano adecuado no se acercaría a un gorila, pero no es el único que puede hacer enfadar a un simio. Basta con mirar a un gorila a los ojos a una distancia lo suficientemente grande para que el primate se enfade. Pueden llegar a ser muy temperamentales. A los gorilas no les gustan los concursos de miradas. Para ellos, el contacto visual directo significa un intento de dominación y un desafío. En el mejor de los casos, un gorila puede golpearse el pecho con los puños y rugir con fuerza. O en el peor, puede correr hacia un humano y empujarlo o darle una palmada en la nuca con la palma de la mano. Puede parecer que no es nada, pero no hay que olvidar lo fuerte que es el gorila. Una bofetada así puede dejarte inconsciente. El personal del zoológico de Rotterdam ha resuelto originalmente el problema del contacto visual con los gorilas. Da a los visitantes unas gafas de cartón con los ojos dibujados y agujeros que permiten ver a través de ellos. Con estas gafas puedes mirar directamente a los ojos del primate y no temer que se choque con el cristal de recinto intentando atacarte. ADN Aunque los gorilas no pueden llamarse el mejor amigo del hombre por su carácter agresivo, estos primates son de hecho nuestros parientes más cercanos. Hace unos años, los científicos determinaron que genéticamente los humanos son casi indistinguibles de los gorilas. Nuestros genomas difieren solo en un 1.6%. Nuestro linaje evolutivo se separó hace entre 12 y 8,5 millones de años. Aunque algo más del 1,5% es una cifra impresionante, los gorilas no son nuestros parientes más cercanos. Los timpancés y los bonobos están aún más emparentados con los humanos desde el punto de vista genético. La coincidencia del genoma se acerca al 100%. ESPECIES Por desgracia, los timpancés y los bonobos se encuentran entre las especies en peligro de extinción, por lo que los científicos esfuerzan por salvar a nuestros parientes más cercanos del mundo animal. La situación es aún peor para los gorilas. El género de los gorilas se divide en dos especies, el gorila occidental y el gorila oriental. Ambas especies están al borde de la extinción. Los gorilas orientales están especialmente mal. Se calcula que solo quedan 5.000 ejemplares en estado salvaje. Es posible que ya en este siglo apretamos una de las especies de animales más sorprendentes y nuestro pariente cercano del reino animal. Todos sabemos lo que son los depredadores. Los osos, los cocodrilos, los leones, los tigres, las águilas, los lobos, etc. Todos cazan. Pero ¿sabías que incluso algunas plantas lo hacen? Algunas atraen hábilmente a los insectos hacia ellas, otras se alimentan de gusanos y ranas, y otras no solo atentan contra las ranas, sino también contra los pájaros. Merece la pena echarle un vistazo. A continuación, te mostraré las plantas que se alimentan de animales y te hablaré de los otros representantes más insólitos de la flora del planeta. Venus atrapamoscas Quizás la flor carnívora más popular cuya imagen viene involuntariamente a la mente cuando se trata de plantas carnívoras es la Venus atrapamoscas. Tiene unos reflejos increíbles que le ayudan a comer bichos y a veces incluso ranas. Las hojas de las Venus atrapamoscas pueden segregar un néctar dulce, cuyo aroma es bueno para atraer a los animales. Sin embargo, esta planta tiene otro as en la manga, por si la presa no cae en ella después de todo. La Venus atrapamoscas es capaz de brillar gracias a su radiación fluorescente. Esto permite que la planta atraiga a los insectos incluso cuando el tiempo está nublado. Curiosamente, cuando la Venus atrapamoscas atrapa a su presa, no procede inmediatamente a su digestión. La planta sigue calculando si el alimento puede compensar la energía que se gastará en la digestión. Si no es así, la Venus atrapamoscas libera al insecto. Los amantes de las plantas exóticas aprecierán sin duda esta flor como planta de interior, por lo que la Venus atrapamoscas se encuentra cada vez más a menudo en las floristerías. Nepenthes es una planta sorprendente en todo, incluso en su nombre. Su nombre proviene de la mitología antigua, donde la hierba del olvido Nepenthes se llamaba de forma similar. También es interesante que a las Nepenthes se les llame también plantas de jarra tropicales o copas de mono. Esto se debe al hecho de que se puede beber el líquido que hay en las jarras, pero solo por la parte superior. De cada jarra se puede obtener aproximadamente un sorbo de agua pura. Las distintas especies de Nepenthes utilizan diferentes dispositivos de captura. En algunas especies, el amplio borde superior del cántaro está cubierto de una película de agua por la que los insectos se deslizan y caen en la trampa, mientras que otras especies tienen un revestimiento ceroso especial en el interior del cántaro, que también facilita el deslizamiento. Según expertos, las diferentes estrategias de caza están relacionadas con la especialización alimentaria. Bibblis es una planta depredadora que es un arbusto pequeño, normalmente de hasta 50 centímetros de altura. Una excepción a esta regla es Bibblis gigantesca, que puede alcanzar hasta 70 centímetros de altura. Las flores de estas plantas suelen ser de color púrpura, pero también se pueden encontrar blancas. El método de caza es similar al de muchas otras plantas depredadoras. El líquido pegajoso que se agregan los pelos agarra a la presa sin permitirle escapar. La Bibblis se alimenta sobre todo de insectos, caracoles y ranas, pero a veces incluso captura pequeñas aves. Su hábitat principal es el norte de Australia y el sur de Nueva Guinea, así como pequeñas zonas de Australia occidental. Al ser bastante caprichosa con las temperaturas cálidas, la Bibblis prefiere los suelos pantanosos y húmedos. Curiosamente, este depredador también es demandado por los jardineros y los amantes de las plantas exóticas de interior. ¿Te gustaría tener una mascota depredadora de interior? Házmelo saber en los comentarios y quédate con nosotros para ver otras plantas carnívoras, así como arbustos danzantes y autoinflamables. Planta cobra. La Darlingtonia califórnica, también conocida como planta cobra, continúa la línea de depredadores que puede encontrar en el terreno pantanoso. Por cierto, ¿te recuerdas su aspecto o algo? A mí sus hojas me parecen a las de una cobra dispuesta a atacar con la capucha abierta. De ahí el nombre de la planta. Darlingtonia califórnica se considera un género raro de la familia de las sarracenias CAE y está cuidadosamente protegida por el Convenio de Washington. El área de distribución de la planta cobra en estado silvestre es muy limitada y comprende una zona relativamente pequeña entre los estados norteamericanos de Oregon y California. Dependiendo de los factores ambientales, las hojas de la planta cobra pueden crecer hasta un metro de longitud y las flores opacas de la planta pueden tener hasta 6 centímetros de diámetro. El depredador captura a sus presas atrayéndolas con el olor que emite. En la superficie interior de la hoja hay nectarios que segregan néctar que a su vez atrae a los insectos. Las paredes de las trampas de las hojas están cubiertas de pelos que permiten a los insectos moverse solo hacia adentro. No hay vuelta atrás. Los insectos caen en las trampas, de las que ya no pueden escapar. Se disuelven en los jugos digestivos y la planta recibe los nutrientes necesarios. Curiosamente, estas plantas pueden ser llamadas verdaderos conocedores de la delicadeza, ya que comer insectos en este caso solo puede ser llamado un bocadillo. Por otra parte, los principales nutrientes llegan a través del sistema radicular de la Darlingtonia californica. Hierba de la vejiga. La hierba de la vejiga es una planta acuática depredadora. Se puede caracterizar como una planta acuática, burbujeante y de tamaño medio con flores amarillas brillantes en verano. Estas plantas depredadoras, que se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida, atrapan a sus presas con una ingeniosa trampa que succiona pequeños insectos y lombrices. Estos insectos constituyen la mayor parte de su dieta. Es una planta acuática que flota libremente y que puede observarse en aguas lentas y estancadas en zanjas, estanques y pantanos. Las plantas de la vejiga tienen trampas en sus hojas formadas por sacos palmeados o vesículas. Son planas, pequeñas y con forma de pera. Cada vesícula tiene una abertura cerrada por una tapa suspendida. El mecanismo de agarre consiste en cuatro cerdas rígidas cerca del borde inferior libre de la tapa. Cuando el insecto entra en contacto con estas cerdas, los pelos deforman el borde inferior de la tapa, obligándola a abrirse rápidamente. El agua arrastra entonces a la presa al interior. Los gusanos de la vejiga suelen alimentarse de pequeños insectos, crustáceos e incluso algas. Planta de la vergüenza La siguiente es una flor con un nombre curioso. La planta de la vergüenza es un subarbusto herbáceo originario de Sudamérica. Su hábitat es ahora mucho más amplio. Se puede encontrar en Asia tropical y África. En condiciones naturales, el subarbusto puede alcanzar una altura de un metro y medio. Sin embargo, las plantas decorativas que se colocan en el alféizar de una ventana solo alcanzan los 30 a 40 centímetros de altura. La planta de la vergüenza florece de forma muy bella y vigorosa, y este periodo dura cuatro meses, de junio a septiembre. Las flores de la planta son de color rosa y púrpura, así como bastantes grandes y numerosas. La historia de la mayoría de las plantas ornamentales podría completarse en este punto, pero definitivamente no es el caso de la planta de la vergüenza, ya que su principal característica no es esta, sino su capacidad para doblar y dejar caer las hojas en respuesta a un irritante. Curiosamente, si la exposición cesa y no se ha reunido en media hora, las hojas se abren de nuevo. Este comportamiento tímido se explica de forma bastante sencilla por la ciencia moderna. Las hojas de la planta de la vergüenza están salpicadas de zonas sensoriales que responden a la presión. Al tocar la planta, el líquido acumulado en las membranas celulares se precipita hacia el punto de contacto. Sin embargo, bajo el peso del agua, las hojas se hunden y se enroscan durante un tiempo. Y hay aquí un hecho fascinante que sin duda merece su atención. Esta asombrosa flor tiene la capacidad de aprender por sí misma. Aunque solo es una planta, puede analizar y recordar el resultado de cada contacto. Si no se ve amenazado por un determinado tipo de contacto, la planta de la vergüenza dejará de enroscar sus hojas en respuesta a este estímulo, ya que utiliza mucha energía para hacerlo. Si la planta de la vergüenza se mueve solo cuando alguien la toca, esta planta simplemente no puede dejar de bailar. El nombre científico de este pequeño arbusto es Codariol calyx motorius o desmodium. Es una planta que puede agitar sus hojas casi sin parar. Sin embargo, por la noche y al atardecer, la fiesta se detiene, pero con el amanecer el movimiento vuelve a aparecer. El desmodium es un arbusto perenne que alcanza 1,3 metros de altura. Curiosamente, la gente suele llamarla planta telegráfica. Se puede cultivar en casa. Para ello, hay que elegir un suelo arenoso adecuado para ella y seguir el riego correcto. La planta puede agitar sus hojas sin descanso durante todo el día, pero en caso de que de repente le falte humedad o esté enferma, sus movimientos se detendrán y el desmodium entrará en hibernación hasta que se recupere por completo. De hecho, todos estos movimientos giratorios se realizan para formar un flujo de aire y proteger así la corona de la planta del sobrecalentamiento. Esta peculiar reacción de protección contra el sol abrasador causa una impresión duradera en quienes la rodean. Cistus El cistus es una hermosa planta que adorna el suelo con grandes y brillantes flores y sus hojas y tallos desprenden un agradable olor. Hay unas cinco docenas de especies de arbustos y subarbustos de hoja perenne, cuyas hojas y tallos jóvenes están cubiertos de una densa capa de pelos glandulares. Estos pelos no solo proporcionan una protección esponjosa, sino que también producen una resina aromática llamada incienso. Sin embargo, no es el incienso que se utiliza en los servicios divinos. Sin embargo, la resina de cistus ha sido utilizada desde la antigüedad por la gente con fines de perfumería y medicinales. Hoy en día, la planta aromática se utiliza para la producción de té. Los fabricantes afirman sus propiedades mágicas, pero los científicos aún no han podido demostrarlas. Pero lo más sorprendente de estas plantas, por supuesto, no es eso en absoluto. Los investigadores están más sorprendidos por el autosacrificio que hace la planta en determinadas condiciones. Los aceites esenciales que liberan las hojas y los tallos pueden hacer que el arbusto entre en combustión espontánea si la temperatura del aire supera los 32 grados Celsius. Como resultado, del arbusto quedan cenizas que fertilizan el suelo para que crezcan nuevas plantas en él. Este sacrificio podría ser admirable si solo se quemaran los arbustos de cistus en un incendio. Pero en el proceso arden vecinos inocentes de la planta, que a veces cubren bastas zonas. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué enfrentamiento de este episodio te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Y muchas gracias por vernos.